¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y tengan un excelente día. En este vídeo vamos a aprender a generar códigos de barra del tipo EAN o EAN13, todo esto en las hojas de cálculo de Google Shades. Para continuar, les invito a que me regalen un like, compartan el vídeo en sus redes sociales, comenten si tienen dudas, preguntas o sugerencias, si son nuevos en el canal, suscríbanse. Por supuesto, activen la campanita de las notificaciones. Veamos. Bien, yo ya tengo aquí abierta una hoja de cálculo de Google, Google Shades. Vamos a ingresar algunos datos, por ejemplo, voy a crear una tabla con los siguientes datos, como viene siendo nombre del producto. También vamos a ingresar los 12 dígitos que van a conformar el producto, del cual vamos a generar un código de barras. Necesitamos también el dígito verificador. Por supuesto, ya se compondrá el código EAN13. Y en esta otra columna vamos a colocar nuestro código de barras. Sí, aquí vamos a ingresar el nombre del producto. Esto, tostadas la tía, vamos a ingresar los 12 dígitos. Estos 12 dígitos representan el código del país, la clave de la empresa y también la clave del producto. Por supuesto, también se compone con un 13avo dígito, que es el código verificador o dígito verificador. Aquí en esta columna vamos a concatenar los 12 dígitos del producto más el código o dígito verificador. En la columna de código de barras vamos a tomar este dato. Y lo que vamos a hacer ahora es asignar un tipo de letra a esta celda. Como lo hacemos aquí en el menú donde tenemos el tipo de fuente, vamos a buscar la fuente de código de barras tipo EAN13. Vamos a hacer aquí clic en donde dice más fuentes. Y aquí en este cuadro, para que sea más fácil la búsqueda, escribimos barcode. En este caso, seleccionamos el libre barcode EAN13 text. Esos son todos los códigos de barra que nos ofrece Google Shades y del cual vamos a hacer uso el libre barcode EAN13. Hacemos clic y se genera nuestro código de barras. Este código de barras tú lo puedes personalizar en tamaño. Para este caso, para este ejercicio, en este caso el video, estoy utilizando un tamaño de código de barras del 108. Obviamente la tabla ya solamente lo puedes personalizar. Ya no te genera ningún inconveniente. ¿Qué pasa si posteriormente tú necesitas hacer más códigos de barra con otros dígitos, con otros números? Y lo haces directamente. Ahora le aplicamos la opción de más fuentes. Se selecciona libre barcode. Pero vemos aquí el tema que ya no nos genera el código de barras. ¿Qué es lo que he visto como solución? Pues simplemente copiamos este código de barras, lo colocamos en las celdas hacia abajo y ahora vamos a agregar los datos que componen este código de barras. Solo vamos a poner como nombre del producto un producto genérico y aquí vamos a ingresar los 12 dígitos que identificarán al producto. Por supuesto, su número identificador. Copiamos la concatenación y ya tenemos aquí nuestro código de barras. De esta misma forma puedes agregar tantos códigos de barras como necesites. Por ejemplo, copiamos, pegamos en el siguiente y puedes duplicar tus códigos de barra o generar tantos códigos de barras del código EAN-13 como te sean necesarios. Bueno amigos, espero que este video haya sido de su utilidad. Si es así, háganlo saber en los comentarios. Compartan el video en sus redes sociales y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Visiten nuestros videos. También encontrarán en el canal cómo generar códigos de barra del tipo 3D9 en la hoja de cálculo Excel. Lo que me gustó de la hoja de cálculo de Goblet Shades es que no necesitas instalar ningún tipo de letra. Sale pues todos ya vienen precargados aquí en la hoja de cálculo. Bueno, sin más por el momento me despido. Saludos y hasta la próxima.